2. Muchos no saben que un gran defensor de los acuerdos de paz con las FARC en el gobierno Santos es hoy un aliado muy importante del presidente Duque para la recuperación social y económica de las zonas afectadas por la violencia en el país. Se trata de Howard Buffett, un multimillonario y filántropo norteamericano que donó 60 mil millones de pesos para programas de sustitución de cultivos, titulación de tierras y proyectos productivos en la región del Catatumbo. Buffett, cuando acompaña al presidente Duque en sus recorridos por las zonas de las antiguas FARC, luce orgulloso un par de botas fabricadas por los exguerrilleros, que le entregaron en una ceremonia especial con el entonces presidente Santos. Precisamente, con la donación del mecenas norteamericano, en el Catatumbo se van a construir 300 kilómetros de vías y se atenderá a cerca de mil familias, a quienes el gobierno les formalizará los títulos de propiedad de los predios que hoy ocupan. Además, financiará proyectos productivos para que las familias cocaleras pasen a actividades legales.